Enviaste mi carta, ¿verdad? Yilmaz, por supuesto que sí. Lo hice ese día. ¿Puedes mandar esto también? Claro que sí, Yilmaz. Lo haré. Desde que te vi, quise que fueras la mujer de mi vida. Vamos a ser felices juntos. Confía en mí. Pero yo... Vas a vivir el sueño que siempre quisiste. Seremos tan felices que no querremos despertar. Señor Demir... Solentha, ¿entiendes lo que dijo? Quiero que te cases conmigo. Señor Demir, pero usted ni siquiera me conoce bien. Para mí, el hacerte la mujer de mi vida es suficiente. Eres hermosa. Es para ti. Anda, ábrelo. ¿Qué es esto? Hazlo, por favor. Para ti. Salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!